En una nueva versión del ranking Employers for Youth, que busca reconocer a las mejores empresas para jóvenes profesionales del país, la compañía de origen sueco Epiroc se posicionó en el lugar número 17 a nivel general. El análisis otorgó a Epiroc el primer lugar del ranking Industria, Minería, Maquinaria y Metalurgia, liderando el grupo de ocho compañías del mismo sector. En la medición participaron 12.000 colaboradores de 95 empresas y los evaluadores fueron jóvenes profesionales que integra a las compañías participantes, cuyas edades fluctúan entre los 18 y 34 años. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.